...entrar a la categoría de 8 a 10 años y es el caballo Roca, atención Trujillo, atención Walter Henry Carranza Casana, que ingresa su engreído WSS Roca, a la cancha, categoría de 8 a 10 años. ...hace también su ingreso el caballo LAG Magnus, con el número 176. ...y también entrará el caballo R.H.R. Galáctico. Los tres ejemplares que participan de esta categoría. Vamos a mostrarles el catálogo con los tres ejemplares de esta prueba. R.H.R. Galáctico, hijo de L.H.R. Manamás, por R.H.R. Mariluna, LAG Magnus, Tribuno Concasta y WSS Roca, L.H.R. Marcado por C.H.Y. Llega Sol de Chiquitoy, los tres ejemplares de potro de freno de 8 a 10 años que ya están en la cancha y ya los jueces ya empezarán ya... ...a evaluar a los ejemplares de manera individual y dar la orden ya de que salgan en paso llano. ... ... Ahora sí, ya estamos listos Para ver a los tres ejemplares De esta Última categoría de la mañana Sale el caballo galáctico RR Galáctico Al tranco Tres ejemplares Se presentan en esta categoría de potros De 8 a 10 años Galáctico hijo de LV en Manamás Con RHR Mar y Luna Le doble CC Roca Atención Chiquitoy Que acá está Su hijo Ilustre El número 177 Hijo LV marcado por CH griega Sol de Chiquitoy Y atención República Dominicana LAG Magnus LAG Tribuno Por la yegua LAG Casta La yegua laureada En Panamá También se presenta En esta Oportunidad en esta Última categoría De la mañana Somos Peruvian Horse Chiquitoy Llevándoles a todos ustedes Este 38º concurso De verano Lurín 2023 Transmisión que hoy llega Gracias a los gentiles auspicios De Dequiara Y ahí lo vemos En la cancha Apoyando también A este concurso Gracias también A Dela Pero A Criadero Mi Manantial Gol espónsor a lo largo De todos los eventos secuestres A nivel mundial Y a Criadero RFM Rafael Franco Montes Gracias a todos ellos Por hacer posible nuestra presencia aquí Por hacer que todos disfruten De nuestro Embajador silencioso Nuestro orgullo nacional Nuestro patrimonio cultural De la nación Nuestro caballo Peruano de paso Y gracias a todos los televidentes Que del día de ayer Han estado Prendidos De la transmisión Por sus muestras de cariño Por su muestra de apoyo Por sus recomendaciones Por sus críticas constructivas Todo vale En bien De que cada día Mejoremos la calidad De las imágenes La calidad del enfoque Que cada día Llegamos a más Corazones A más televidentes A nivel Mundial Próximamente Vendremos con novedades Y recuerden que está activo El sorteo De la pero Todas las personas Ya la mesa de cómputo Está Ya haciendo El cálculo De las personas Que irán Al sorteo Del día lunes En coproducción Con de la pero El día lunes Siete de la noche Atención Anuncio importante A los participantes De la categoría Especial de propietarios Aficionados Por favor acercarse A la puerta de misión A recoger sus credenciales Repetimos A los participantes En la categoría especial Propietarios Aficionados A acercarse A la puerta de misión Por sus credenciales Por favor Gracias Después de esta categoría Que será la última Categoría oficial Nos iríamos a la categoría De propietarios Que la vamos a lanzar Individualmente En un En una nueva Transmisión Categoría de propietarios Luego de La premiación De esta categoría De ocho a diez años Señor Chalanes Cambio de mano Empezamos con trancos Y luego paso llano Por favor Carrillo Flavio Flavio S Anuncio importante También Punta la placa Para nuestros Participantes En la prueba De menores Esta se realizará A las dos En punto Repetimos Para los participantes De la prueba De menores Esta se realizará A las dos En punto Lo decimos Para que estén ya Ubicados En la puerta De admisión A esa hora Dos en punto Gracias Bueno ya saben Dos en punto Nos van a hacer correr En el almuerzo Prueba de menores Muchas gracias A continuación viene a categoría especial propietarios y aficionados reiteramos a los participantes de esta categoría que viene a continuación a categoría especial propietaria y aficionados acercarse a la puerta de la misión por sus credenciales gracias bien, ordenado el cambio de sentido del recorrido y en cualquier momento ya y lo llaman al caballo Roca Chiquitoy, salta de alegría WCC Roca lo llaman en primer lugar segundo lugar al hijo de Mandamás caballo Vallo perdón, tercero le da monte San Francisco tomando WCC Roca en primer lugar L.A.G. Magnus segundo lugar los dos ejemplares de propiedad de Monte San Francisco S.A. un caballo que gana este terreno con mucha facilidad y en esa mayor armonía en esa mayor soltura es que aventaja al caballo del segundo lugar un caballo muy arrogante un caballo muy enérgico que a su vez también en una mayor soltura es que aventaja al caballo del tercer lugar pueden venir al centro de la cancha por favor a recoger el premio WCC Roca muchas gracias invitamos a un representante de Monte San Francisco Monte San Francisco para recibir el premio al centro del campo por favor segunda llamada categoría especial propietarios adicionado luz amarilla salta república dominicana sus hijos pródigos WCC Roca Walter Henry Carranza Casana contento todo chiquito y alegre por su hijo pródigo que finalmente pudo aquí en Lima llevarse el primer lugar con la camisa afuera ahora sí se relajó anuncio importante la prueba de menores se realizará a las 3 de la tarde repetimos la prueba de menores se realizará a las 3 propietario de Monte San Francisco con Kenny Escobar de Jequetepeque acercándose República Dominicana Chiquito y Jequetepeque hermanados con este caballo WCC Roca primer lugar y ganador de la categoría felicitaciones a las 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Resultados Categoría de potros de freno y escuelas de 8 a 10 años Tercer lugar Ejemplar con el número 175 RHR Galáctico De propiedad del señor Ricardo Heredia Rojas Segundo lugar Ejemplar con el número 176 LAG Magnus De propiedad de Monte San Francisco Y el primer lugar En esta categoría de potros de freno y escuelas de 8 a 10 años Es para el ejemplar con el número 177 WCC Roca De propiedad de Monte San Francisco Le he marcado por Sol de Chiquito Y primer lugar y ganador de la categoría de potros de freno y escuelas de 8 a 10 años Felicitaciones para Monte San Francisco S.A. Propietario del ejemplar para su criador Walter Henry Carranza Casana WCC Roca Primer lugar Y ganador de la categoría de 8 a 10 años Con estas imágenes nos vamos despidiendo Y vamos a regresar con la prueba especial De propietarios aficionados Regresamos en segundos Regresamos en segundos Gracias.